Nos encontramos con una rondera de la provincia de Bambamarca para hacerle la siguiente pregunta. Señor, si mañana fuera la selección de la región Cajamarca, ¿por quién votaría usted? Por Goyo, porque él nos está apoyando en nuestra lucha, en nuestra agua, por el medio ambiente. Nos está salvando la vida por todos nosotros, por todos los comuneros de la provincia de Bambamarca. Y por eso vamos a votar. Así él esté preso, pero vamos a luchar por él y vamos a votar. Nuestro voto va a ser por todo él. Somos la comunidad de La Golanga. Muchas gracias.